Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Damos la más cordial bienvenida a los regidores, Enrique Hernández de la Cerda y Anaí Rubalcaba Mercado, quienes se suman a los trabajos de esta comisión. De esta comisión edilicia, de Servicios Música y Municipales 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Conalaja Vista. Y en ese momento, estoy yo al secretario técnico para que nombre lista de asistencia. Sí, como lo indica, regidor, gracias. Paso a nombrar lista de asistencia a esta comisión. Regidora vocal Anaí Rubalcaba Mercado. Presente. Bienvenida a esta comisión. Gracias. Regidora vocal Verón y Cristina Andrillo Martínez. Les comento que nos llevó a un oficio. Me llevó por la regidora, por cuestiones de firma, pues no tuvo participación de la de hoy. Entonces, ahorita lo mostramos. Regidor vocal Enrique Hernández de la Cerda. Presente. También con muchísimas felicidades. Gracias. Por estar aquí para colaborar en esta comisión. Integral. Regidor Presidente Ramón. Presente. Sí, como les comentaba, la regidora Perrito Moillo, por cuestiones de agenda, no se presenta. Por lo tanto, se les preguntan si esto es una asistencia. Por favor, de levantarnos. Sí. El informe requerió que al momento se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo que se plantea en los dispuestos en el artículo 51 del reglamento de sesiones de funcionamiento del reglamento. En consecuencia, se declara el acuerdo legal para sesionales, se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 14 de marzo del 2024. Y pasando al segundo punto de orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para someterlo a consideración. Sí, gracias, señor. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión de edilicia. Número 5, asuntos varios. Y por último, número 6, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos de esta comisión. Es cuanto, repito. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo en el orden del día propuesto, lo manifiesten levantando su mano. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de febrero de 2024 de la Comisión de Edilicia y Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes solicitar la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo, le solicito a los presentes levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de probarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido a los presentes levantando su mano. Y continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, solo los colaboradores del secretario y del presidente, Jorge García, para que informe al respecto. Sí, gracias, regidor. Les informo, regidores, regidoras, que por el momento no hay ninguna correspondencia, no ha llegado a ningún punto de acuerdo de la Secretaría General, por lo tanto, pues sobre todo no hay nada que hacer. Bien, siguiendo con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún punto vario por parte de los presentes, a lo cual, instruye al secretario técnico, lleve el orden de los participantes. ¿Tienen algún acento vario que traten? ¿Alguna observación? No, no. Nomás preguntar si el próximo temporal de lluvias hay un plan para desasolver arroyos y esto. ¿Y si es con la Dirección de Servicios para mandar a limpiar algún arroyo? Esa pregunta. Sí, de eso se están haciendo, bueno, se encarga la Dirección de Desarrollo Urbano, más allá de ellos llevan un plan de trabajo, y lo llevan desde, pues mucho antes de que empiezan las aguas, o sea, principalmente las zonas como el lado de Jauca, que son las zonas que más se inunda, Santa Paula, ahí están desasolviendo. Entonces sí hay un plan de desasolver, hemos tenido menos inundaciones en estos últimos años, debido a la prevención que se tiene, desde esta secundaria, aquí en Asuntos Varios, pues de nuevo vamos a entrarles la bienvenida a los dos, que su instancia aquí en el Ayuntamiento se agrava, tenemos poca chamba, pero bueno, se carga a veces, claro, pero sí está, las acciones resulten y que para adelante, hay que sacar adelante los temas que nos corresponden. Y a continuación, con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día, hora de la próxima sesión de la comisión, se les informa a los presentes que se deja abierta la fecha de la próxima sesión de comisión, la cual se dará a conocer previa a la convocatoria por escrito. Muchas gracias por su presencia y participación, siendo las 11 horas, con 11 minutos, del día 14 de marzo del 2024, será concluida la presente sesión de la comisión de servicios públicos municipales, y muchas gracias. 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 Gracias.